Soy Tamausito, no hago agua de día, de noche poco a poquito, en tu brazo vida mía. Me dio una muy bonita, aunque si me lavaba el baño, me contestó la maldita, si usted quiera pa' los baños. Como vengas en temprano, porque tarde me hace daño. Onde me voy 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 es Juntos días ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!